Tres, cuatro muchachos, fuerza amigo! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis, tres! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahí está amigo! ¡¡Es barbaro, que barbaro! ¡A martes en los abatistas! ¡Al que se haya una muchachura! ¡Y eso se aplaude mi raza bonito! ¡Vamos! ... ... Diferente... ... D ah! ¡D ah! No! ¡D ah! ¡ жен!